Hola amigos de YouTube, les habla Tigerechiceta y les traigo un nuevo video Y hoy les voy a comentar una historia personal Hoy les voy a hacer un video, no como Tigere, el jugador que es bueno o malo en OP7 o en el juego que sea Como el que es buena o mala persona dentro del juego que sea Hoy les voy a hablar como Joel Simmons Les voy a contar mi historia desde que me fui de Venezuela Cómo me fui, por qué me fui Y qué ha pasado desde que me fui A quien he conocido, bueno esto va a ser una historia un poquito gamer también Porque tiene que ver con el juego, así que vamos a empezar Yo llego un día en la noche bastante, bueno cansado Ya he tenido un día pésimo como los últimos que estuve en Venezuela No porque me fuera mal a mí, sino porque la situación del país estaba ya crítica O sea, no estaba fácil Llego y al TS me conecto como siempre pues en la noche Y le digo, no, le digo a Dirty, el otro líder conmigo de Wins No, ya no aguanto más esa situación, yo me voy Y entonces bueno, él dice, no, que te vas a estar yendo, que no sé qué Porque uno ya siempre dice que se va y la verdad que no No lo terminas concretando, pero este sí era el día donde yo dije ya me voy Lo cierto fue que él me dice que si me quería ir a Culiacán Pues está la posibilidad de un sitio donde quedarme De hecho yo actualmente vivo solo aquí en Culiacán Me hace mucha falta mi familia porque la verdad que la casa es grandísima Y pues vivo yo solo Y en fin, lo cierto es que Me gustó la idea, muy emocionado agarré el teléfono Llamé a mi papá y le dije, ¿sabes qué? Me voy a México Y me dice, ¿qué? Pero no lo podemos hablar No, ya tomé la decisión Lo cierto fue que mi papá me apoyó muchísimo con lo del viaje A pesar de que le dolió bastante Porque pues ningún padre quiere que se le vaya Su hijo, mucho menos del país Pero él entiende la situación que pasaba a Venezuela O que pasa a Venezuela Entonces, lo cierto fue que me fui A los 15 días estaba montado en un avión Camino a Estados Unidos Llegué a los Estados Unidos Donde estuve un tiempo La verdad la pasé bastante bien Pues una potencia increíble Por algo estando donde estaba Sin embargo no me sentía tan cómodo Si es de vivir en Estados Unidos No te digo que no, no me gustaría Pero no me sentía en ambiente pues Quizás porque no estaba acostumbrado A un país tan desarrollado Estaba viniendo de otro como Venezuela Que se ha quedado atrás lamentablemente Y lo cierto es que después de Estados Unidos Llego al DF Conocí Houston y Florida en Estados Unidos Llego al DF donde me recibe Dirty El líder conmigo de Wings Me recibe Manager Soar Uno de los managers de Wings Con quien la verdad tengo una excelente amistad Y lo aprecio muchísimo Le mando un gran saludo Ahí están viendo fotos Para que más o menos entiendan la historia Y no se aburran Y aparte los vayan conociendo Lo cierto fue que bueno Estuve tres días en el DF También visité a una amiga de Venezuela Que estaba viendo ya Después de que nos vamos del DF El siguiente destino era el Clásico Mundial de Béisbol En Guadalajara, Jalisco Donde la verdad la pasé muy bien Estaban jugando medio nacionalidades Italia y Venezuela Conocí a Toxic Un amigo de hace muchos años Cuando estaba en Anos Y imagínense ustedes Amistades que uno no era tan estrecha Pero que llegan al punto Donde uno se conoce Todo eso Fuimos a todos los Juegos del Mundial Y de ahí seguimos el camino Con destino final de Culiacán Que era donde yo iba a llegar Mucho se habla de México De Culiacán De lo que sea Incluso muchos mexicanos Le dan mala fama Y nada que ver La verdad que a mi Culiacán Me ha encantado Y considero que tomé La decisión correcta En venir acá Bueno lo cierto es que Llego a Culiacán Aquí me recibe un amigo Vino como a los dos días Que llegué De los Epic Force Un amigo Que conocí de mi primer clan En el 2011 Y que nunca Se me pasó por la cabeza Que lo iba a conocer en persona Él es Pepe A Maimon Lo conocen alguno Y bueno La verdad que es un gran amigo Ya ha venido algunas veces De hecho nos hemos juntado Todos ahí A hacer Arepas Aunque aquí le dicen gorditas A las arepas Y no es que mis arepas Sean muy buenas Pero si la verdad Se pasa bastante bien el rato Después de eso Conozco también a Eric Un compañero de Wings Que ya conozco Ya de unos 3 años Para acá Lo cierto es que Ya Estaba conociendo Un poquito más de personas Personas con las cuales Juego a diario Con las cuales Comparto a diario Y que pues Ya poco a poco Se convierten En tus amigos Del día a día Después de todo esto Viajamos a Mazatlán Y en Mazatlán También conozco Lo que es a José Al ranchero Y a Vansky Con quienes pues La pasamos bastante bien Allá en Mazatlán Pues Mazatlán me encantó De hecho Cada vez que puedo voy Tengo pensado ir En un par de meses más Repetimos Después de ese viaje Otro Donde aparte De los que ya estábamos Se suma Macanao Macanao es un amigo Con el cual Madrugué muchísimo Jugando Con el que me quedé Hasta en la mañana Jugando 2 vs 2 Peleando en Clangwares En los Epic Force Bueno la verdad Con quien pasé Muy buena Parte de mi adolescencia Frikiando Y Y bueno Conocerlo en persona Tener la oportunidad De rumbear Y todo eso Pues son cosas Que a uno nunca Le pasarían por la cabeza Y la verdad Que es una experiencia Bastante agradable Personas que uno Estima tanto Detrás de una pantalla Pues tener la oportunidad De conocerlas De verdad Y bueno Ya después de ahí Me he regresado Culiacán Donde estoy viviendo He hecho muchas amistades Sobre todo Porque estoy en un equipo De softball Y uno de béisbol Y he tenido la oportunidad De ir conociendo gente Poco a poco Me han tratado muy bien Aquí en México La verdad que me he sentido Como en mi casa Y eso la verdad Que no tiene No tiene valor alguno Porque yo entiendo La situación que atraviesa Mi país Es una situación crítica Es una situación muy grave Una situación muy tensa Que no sé cómo se va a resolver Mi familia no se quiso venir Ellos se quisieron quedar allá Pero La verdad es que bueno Yo estoy disfrutando esto De cierta manera Disfrutando este viaje Estas experiencias nuevas Todo es nuevo para mí Acostumbrando y conociendo La cultura mexicana Y Si me sintiera mal Ya me hubiera ido Pero no La verdad es que tengo pensado Quedarme aquí Al menos unos meses más Para los que me preguntaban Pues Mis trabajos Todo lo que manejo Lo manejo en línea Yo mantengo negocios Incluso en Venezuela Todavía Funcionando Porque considero Que mi país se va a levantar Y yo amo a mi tierra Independientemente Que ahorita estés pasando Por un mal momento Esto ha sido todo por hoy Quiero compartirle un poquito De mi trayectoria De mi viaje De lo que han sido Estos últimos dos meses Que fueron prácticamente Terminó el primer torneo Que damos campeones Y al día siguiente Montándome en el avión Porque ya tenía planificado irme Como muchos venezolanos Que Que les toca emigrar Para pues Seguir adelante Y escapar un poquito De la crisis que se vive allá Esto ha sido todo por hoy Saludos Tigre HZ Nos vemos en el juego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!